En tu monte vecino canto un cardenal Y un mediodía de flecha lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar En un lugar del tiempo la vida se unió Junto con la inocencia en que nace el amor Los cuerpos no son carne que regala a Dios Tierra bendita, tierra de palos y mar Esta guerra es eterna, es furia que va Que baila por las naciones donde hay libertad En tu monte vecino canto un cardenal Y un mediodía de flecha lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar En la calle florece una juventud Que busca su futuro, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que le faltó Un beso es solo un beso y una condición Del ámpago que en la noche a mi niño asustó Por el medio de la guía quiero tu perdón Línea de bailarines de brazos al sol Se mueven como las ramas flexibles al viento Pisan descalzo al este con luz de oración En la calle florece una juventud Que busca su futuro, ¿dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que le faltó ¡Bravo! Tenemos con nosotros aquí en nuestro set de De Cabeza Es un placer para nosotros tenerlos acá con nosotros Arroyito Duo desde Argentina ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Queremos conocerlos un poco más Así que ¿de a qué lado podés presentar? Bueno, muy bien Estamos muy contentos de participar en su programa Estamos de gira Hace un año exactamente Salimos de Argentina Fuimos por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia Fuimos a México Y ahora estamos acá en El Salvador Nahuen Neuen Neuen Un poco complicado el nombre Es un nombre raro Pero a ver, ¿qué significa? Neuen significa fuerza Fuerza En la lengua de los mapuches Que son los indios del sur de Argentina y de Chile Ok, perfecto ¡Qué lindo nombre! Y también nosotros poder conocer un poco más De sus raíces argentinas Y por este lado tenemos a la voz Victoria ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Victoria, bien, muy bien Muchas gracias Contentísimos de estar acá Muy agradecidos Muy bien Y de este lado tenemos a Gerardo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, yo soy tecleño Ok, perfecto Sí, yo creo Un placer Ok, chicos Queremos también saber un poco más de su música ¿Cómo es que empiezan ustedes a formar este dúo? Y a también querer tocar estos temas que también tienen una razón de ser Así que si nos podrían explicar, también comentar Qué contenidos tienen en sus letras Y qué mensajes quieren transmitir por medio de su música Ajá El proyecto nació luego de estudiar Nosotros somos egresados de una escuela allá en Buenos Aires Ahí nos conocimos Y luego de participar en la escuela Nos juntamos y empezamos a programar este dúo Y paralelo a eso la gira Y que el objetivo es no solo hacer música Sino conocer músicos de otros países Intercambiar Y conocer lugares Todo con la música Ok Con respecto al... Al género Al género Que hacemos en las canciones propias Son canciones con letra más... Más de paisaje Más de experiencias que hemos vivido en el viaje Que cuentan un poco de eso Y llevar el folclore argentino y el tango argentino A conocer a lugares Porque mucha gente a veces no lo conoce Entonces, mediante nosotros somos una ramita Que le da a conocer ese género Sí, no es la música comercial, ¿no? Por ahí el rock sí tuvo un... Como una difusión más amplia Pero el folclore y el tango no se conoce tanto Y tratamos de hacer temas conocidos Y temas no tan conocidos Para que también se lleven algo nuevo Y algo original Y hecho por la música Por la gente que ha escuchado esa música en su lugar Y se ha criado en ese lugar Ok, perfecto Por acá tenemos a Gerardo Pero me estaban comentando que era invitado Porque ustedes andan en gira A ver, comentennos ¿Cómo fue toda esa historia? Con Gerardo compartimos una banda en Buenos Aires Que se llamaba Troche Moche Él estuvo ahí estudiando unos años Ahí nos conocimos Y cuando estábamos en otra gira Yo le escribí Y bueno, y ahora en estas tres semanas Es nuestro productor, amigo, manager todo Y bueno, y es lindo compartir con él Está compartiendo canciones propias Con arreglos Y intercambiar músicas está muy bueno Ok, Gerardo, comentennos tu experiencia Cómo ha sido también para vos Poder acompañar a Rollito Duo Toda esta gira que han lanzado Se han tirado ahí Me estaban comentando que ya llevan un año fuera de su país Un año y tres Bueno, cómo ha sido toda esa experiencia De poder compartir con ellos alrededor de varios países Un día en la mañana estábamos desoyenando en mi casa Y fue como bien extraño verlo él Porque nos conocimos hace... En el 2010, por ahí Yo regresé al país Y después de un buen tiempo nos comunicamos Y es siempre esa idea, ¿no? De compartir música De compartir experiencias Y compartir casa No sé Es todo eso Hoy están en nuestro país Me comentaban que tienen ya una semana Y van para otra semana Así que cuéntenos ¿Dónde se van a estar presentando? Para todos aquellos que nos están sintonizando ¿Quieren conocer un poco más de la música argentina? ¿Del folclor que vos estabas mencionando? ¿Dónde se van a estar presentando los días? Vamos a pedirle a Gerardo que nos ayude un poco El día El día La invitación es para todos El mañana, jueves Al lado Arte Residencial Que es el lugar que está a la par de la Casa Tomada A las 7 de la noche Vamos a estar compartiendo con Cantactores Cantactores de Trova Filia El viernes en la pizzería El Tunco Veloz En la playa El Tunco El sábado en El Solar Que es un teatro comunitario Que ha fundado Fundarte Valga la redundancia En Cojutepec En Cojutepec Ok, muy bien Y luego Perdón El lunes En Santa Ana En las Cuatro Estaciones El jueves siguiente Que es 17 En la Fundación Cristo Sal En La Escalón Luego el viernes En Vinil Café Ahí está Es un ejercicio de memoria Toda la gente Me encanta también Están bien preparados desde ya Para todos estos eventos Que se van a estar Sí, por suerte sí Sí, ahí pueden visitar la página de Arroyito Duo en Facebook Y ahí vamos a estar posteando todas las fechas y eventos Muy bien, ahí está la invitación para que vos puedas ir a disfrutar de la buena música en compañía de Arroyito Duo Pero también, eh, Vero, ¿verdad? Victoria Victoria Victoria, ya les estoy cambiando No A ver, Victoria Ustedes nos van a aleitar una última canción Comentanos Sí ¿Cuál va a ser también? Vamos a interpretar una zamba Que es una canción que Newell le hizo a su papá Eh, bueno, eso se llama Pa'l Rapo Entonces voy a dejarlos acá con Arroyito Duo Con una última interpretación Así que chicos, les dejamos aquí todo el set Es todo suyo Así que vamos a ir a disfrutar de esa música Bueno, muchas gracias Muchas gracias Ahí va esta Zambita De regalo para todos los salvadoreños Y un saludo para Rosita también, por favor De regalo para todos los salvadoreños Río que viaja y colorea Paisajes que añorabas Cambiaste el viento del norte por el del sur Desafiando al destino Y siempre buscando despertar cerca del otro Ahora que ya no estás Comprendo cómo era Este viaje tan lindo que me has dejado vivir Más que un padre, un amigo Un fiel compañero de música y de vida Te despido en Zamba Para así recordarte A partir de ahora Tendré que acostumbrarme Formando parte del viento El río, el sol Estará siempre conmigo Comprended que un padre, un padre, un padre, un amor Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz